...segura ha hecho una estimación de cuánto el crecimiento económico, pero ojo con esto. Habló del precio de los alimentos, cómo va a estar este año y cómo va a estar el empleo sobre todo. Ha estado bastante interesante esta entrevista. Vamos a ver un extracto de ella. ¿Qué te parece, Lorena? Por el lado del crecimiento económico, la economía, lo dijimos varios, este año va a rebotar porque hay efectos estadísticos, dilución de choques temporales el año pasado, muy buenos precios de materias primas, la inflación baja y ya los ingresos reales de la gente, la capacidad de compra comienza a crecer, eso incentiva el consumo privado. Y un impulso, digamos, no recomendable, pero que se va a dar es el último retiro de AFP y CTS que van a ser probablemente más de 10 mil, quizás cerca más a 15 mil, 16 mil millones de soles que van a entrar a la economía. Es un impulso fuerte. Digo que eso no es bueno porque estamos hipotecando nuestro futuro, es llevando gasto el futuro para pensiones, para situación de desempleo, a básicamente consumirlo hoy. Pero eso te da un impulso adicional a la economía que no es menor, que es bastante fuerte. Este año la producción agrícola viene creciendo fuerte. Entonces, eso lo que te va a ayudar es a que los precios, en principio, deberían de bajar. Puede haber alguna situación anómala en algún caso, pero en general, no solo no deberían subir, inclusive podrían bajar. Lo otro es empleo. Toda recuperación económica genera empleo. Entonces, debería haber en promedio nuevamente, porque, digamos, salen pues y no, pero yo trabajo en esto y ahí no veo que esté reactivándose, ¿no? Pero en promedio debería haber más oportunidades de empleo este año que el año pasado. Ojo con esto, ¿ah? Habría o debería haber más oportunidades de empleo para este año más que el año pasado y, además, el precio de los alimentos va a bajar a medida que avanzan los meses también. Importante, el precio de los alimentos, porque es lo que más duele, más complicado en la canasta diaria familiar, porque cómo ahorro sin comida. Y hay muchos peruanos en inseguridad alimentaria o en línea de pobreza, justamente por lo que comen. Y, por otro lado, el tema del aumento del empleo, ¿no? Habían las proyecciones que las empresas estaban pensando contratar a partir de la segunda mitad del año. Sí, y el ministro de Economía, perdón, el ministro de Trabajo, incluso, lo que dijo en los últimos días es que se había incrementado en 4.7% la empleabilidad en nuestro país en este primer semestre del año y por eso daba pie a hablar de un posible incremento de la remuneración mínima vital a la segunda mitad del año. Le preguntamos sobre eso a Alonso Segura, pero no estuvo muy de acuerdo porque lo que dijo es que teníamos que crecer a nivel de estabilizarnos primero, antes de hablar del incremento del sueldo mínimo, ¿no? Esta era su postura, pero Alonso Segura también ha tenido una crítica bastante dura y bastante fuerte al gobierno de la presidenta Dina Boluarte y a lo que aprueba también el Congreso de la República que lo promulga el Poder Ejecutivo. ¿Qué te parece si lo marchamos? Vamos a verlo. Primero, la inflación está bajo control. El último dato ya reportó inflación de 2%, que es justo en el objetivo del Banco Central. En un mundo ideal, si las cosas estuvieran yendo bien, el Consejo Fiscal debería estar y el Ministerio de Economía muy alineados, sobre todo cuando vienen del lado político, digamos, presiones por políticas, por gastos que no corresponden. El problema es cuando el gobierno no hace adecuadamente su trabajo, hoy es cuando hay un desalindamiento y el Consejo Fiscal es el llamado a hacer el contrapeso y es lo que estamos haciendo, lamentablemente. ¿Qué otras leyes no debió haber promulgado el Ejecutivo que perjudican o que hipotecan la economía? Mira, hay varias. Preparación de clases, una que tiene 40 mil millones de soles, el retiro de AFPs, el último retiro de AFPs, de CTS, la lista continúa. Vamos a ver ahora la lista de nombramientos de profesores, esperemos que el gobierno observe. Preocupación por lo que aprueba el Congreso y promulga el Ejecutivo. Desde el punto de vista de Alonso Segura, lo que considera es que el Ejecutivo debería observar lo que no está de acuerdo, así el Congreso lo apruebe por insistencia, pero que ya deje sentada una observación respecto a las leyes. Y podría venirse una observación, entendería, por la cantidad de días que han pasado de la reforma de las AFPs. Hay un pedido de reconsideración y todavía está en el Congreso por ello. Eso todavía se tiene que quedar ahí. Todavía se tiene que quedar ahí. Hasta la siguiente legislatura. Y lo que decía Alonso Segura, así es, va a tener que esperar a la segunda legislatura y es lo que señalaba él, que vamos a esperar lo que pase, pero su planteamiento es que en ningún país del mundo alguien ahorra para su pensión a través de IGB. Sí, eso dice que no existe en el mundo porque además incluso terminas premiando a aquel que tiene más ingresos, porque obviamente el que más consume es el que más gana. Incluso hay un proyecto ahora en el Congreso que está buscando que puedas deducir impuestos si el colegio de tus hijos, los estudios de tus hijos, puedan deducir impuestos. Bueno, los gastos médicos ya más o menos habían... Claro, ya hay actualmente deducción de impuestos como gasto de dentista. Claro, pero ahora es como que lo están ampliando mucho más y el tema es que esto beneficia a los que más tienen, porque obviamente el colegio es el porcentaje de impuestos en función a la pensión. Y entonces ahí entras también en una polémica complicada. Claro, por eso es que el presidente del Consejo Fiscal, ex ministro de Economía, también Alonso Segura, recordemos que el anterior presidente del Consejo Fiscal fue sacado por el ministro de Economía o se le venció el periodo y ya no se lo renovaron. Ha pedido además de Palacio de Gobierno, según lo que dijo en algún momento el ministro de Economía, que yo hubiera preferido que se quede, pero fue un pedido a tener que sacarlo. El propio José Arista lo dijo. Un cruce de palabras ahí medio... Porque también tuvo cuestionamientos a la política fiscal del gobierno de Edina Bolvar. Lo mismo está haciendo Alonso Segura, pero es lo que dijo hoy. Estoy en un periodo de dos años y a mí en ese momento no deberían sacarme. Bueno, vamos a ver ahí finalmente qué sucede, porque hay expectativa de la gente. Sin duda la gente necesita sentir un poquito de alivio, porque por otro lado también vemos las cifras, gestión daba cuenta de cuánto le está costando a los peruanos pagar sus deudas, cumplir con sus cronogramas, con sus compromisos de pago. Y uno de los problemas para el retiro de AFP era que sea para el pago de deudas, más no para el gasto corriente que podría dinamizar más la economía. Sí, ¿verdad? Sí.